Irette guan guan, irete o juani, irete guan guan a guo, a guo pure, o mo ayure, kifun a guo, que humbo y fa majeri, y fa a guo, molanyo, molambo, kifun fu a guo, que humbo, aguati de y faru, y kupa pa guanipa guo, bo ponia lo da fumo, we cago. Agua bo, agua to, nire o nire, agua to, agua to, nire lo nire. Agua bere, agua gebena guan, inm landing, guanula, bogataileduoriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioriorioraoesto gaudula la click blood.